Bueno, vamos a empezar a ver quién se va a ganar el premio del palo encebado, el premio que está allá arriba, 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 pelita, se mira, entonces vamos a ver quién se va a ganar el premio del palo encebado. Como pueden ver, la otra persona lo está empujando, le está ayudando. Bueno, no pudieron, vamos a ver los otros dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ellos son los ganadores del palo encebado, ellos se ganaron el premio de 50 dólares, ahí pues la profesora, Lupe, le va a entregar ahí el dinero. Ella debe entregar el dinero del premio que ella ganó. Ya están los votos, ya están los votos, ya los tomé. Así que ellos son los ganadores del premio del palo encebado. Bueno, felicidades a estos jóvenes. Felicidades. Ese es el mate, la cabeza más larga.